Pasalo que lo hago yo. Momento de cambiar las preparaciones, chicos. Te llevo, te llevo. Anda, anda, anda. Como cuando suena el despertar cinco minutitos más. Dejá los cinco minutitos más que le ponga el coso. No, hay que levantarse. Ya tenés que estar en el camino del trabajo. Llévate esos que estaba hirviendo para los huevos. Hacemos otra vez la mudanza. Poné los huevos y acá tenés estos si querés para ir pelando. No puedo creer lo poco tiempo que nos queda. No, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Dale, 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 ya, tortillas, tortillas, tortillas. Escúchame, que no se te vaya toda la preparación junta porque... No, 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 pongo la mitad. Después el queso y después la otra mitad. ¿La mitad? Tomi. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se me resbaló. ¿La mitad? ¿Es la mitad? Lo vi, lo veo. Pero queda, queda un poquito, queda un poquito. Queda, queda. Queda, queda, tapamos el queso. Bueno, mandale el queso, mandale el queso. O sea, dejala así, no la toques. Pará, y a la otra también le tomo enterar queso. Y bueno, mitad para cada uno. Vamos con eso. Vamos con la mitad. Vamos con eso. Cuidado con ese corte. Hermoso, perfecto. Mándalo bien en el medio. Y cubrilo. Si queríamos hacer la mitad, queso la mitad, en más tres cuartos, queso un cuarto.